La empresa IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, se caracterizó no sólo por el objetivo de producir automóviles en serie, sino fundamentalmente por la investigación y el desarrollo de tecnologías y materiales para poder aplicar en sus vehículos de serie. Uno de los ejemplos más claros de esta política es el prototipo que tengo a mi espalda, una pieza exclusiva con una carrocería realizada en plástico reforzado con fibra de vidrio, una tecnología muy novedosa para la primera mitad de los años 50 que IAME ya había introducido para la fabricación del esporte justizanista. Y otra característica que lo diferencia de los otros modelos de serie, tiene que ver con el desarrollo de un exclusivo motor de 8 cilindros en B. El vehículo tenía muchas reminiscencias con relación al esporte justicialista que ya se venía produciendo desde 1953. Esta unidad se construyó en 1954, el estilo es muy similar, la trompa que estamos viendo lanzada tipo tiburón como se denominaba en aquellos años, sobresale del plano frontal, pero respecto al auto de serie resultó una carrocería mucho más estenizada con la particularidad de que era un vehículo abierto, de tipo barqueta, no tenía capota ni techo rígido que se pudiera colocar y sacar y como se ve también tenía un pequeño parabrisas transparente y envolvente. Otras características destacables de su diseño es que la trompa muy estilizada recrea en lo que vendría a ser la grilla las alas del avión, algo que era una marca registrada de la empresa IAME. Otro aspecto distintivo y que marca su deportividad son las campanas de freno que funcionan como las ruedas del vehículo, donde se caracteriza también por la ubicación de las mariposas centrales en reemplazo de las típicas tuercas. Este prototipo conocido como IAME V8, justicialista IAME V8, con el motor exclusivo con el que fue equipado, se construyó solamente en un solo ejemplar, pero hubo dos motores, el otro se aplicó también en un vehículo exclusivo, también en carácter de prototipo, de dos puertas con carrocería cerrada, y que fue enviado a la exposición del automóvil de París de 1955, y que lamentablemente después que se produjeron los incidentes políticos que derivaron en el golpe de estado de septiembre de ese año, nunca más se supo sobre el paradero del auto. Algunos dicen que el vehículo volvió, otros dicen que quedó en Europa, realmente no se sabe. A su vez, esta unidad estuvo durante años sin saber dónde estaba, hasta que un conocido coleccionista lo encontró en un predio que se dedicaban a hacer remates de diversos tipos de objetos. Sin embargo, él logró, a través de la documentación existente de la época, iniciar un proceso muy minucioso de restauración, y por suerte el auto fue recuperado y lo encontramos en el estado que ustedes pueden apreciar. Tanto este vehículo como el que fue a París, fueron los únicos ejemplos de estos desarrollos con esta tecnología, que lamentablemente después de los incidentes políticos del 55 no tuvieron continuidad. Sin lugar a dudas, lo más distintivo de este prototipo es su motor. Un motor que fue desarrollado en el seno de IAME por un grupo de técnicos e ingenieros supervisados por el ingeniero Ambrosio Tarabella, quien había desarrollado su carrera profesional en el ámbito de lo que había sido la fábrica militar de aviones. La característica de este motor V8 es que era modular, es decir, se podían adicionar bloques o módulos de dos cilindros en vez de configurando diferentes disposiciones, dos, cuatro, seis y hasta ocho cilindros como en este caso. El motor fue concluido en abril de 1954, fue experimentado de manera exitosa, y estaba constituido de manera de lograr una cilindrada de 3.000 centímetros cúbicos y desarrollar una potencia de 115 HP. Era un motor refrigerado por aire a través de una turbina axial, y cada uno de los cilindros estaba alimentado por cuatro carburadores dobles de disposición vertical. Cada una de estas bocas alimentaba a cada uno de los cilindros. Lamentablemente, este motor, que tuvo una muy buena respuesta en los ensayos dinámicos de la época, no tuvo continuidad industrial, y solamente nos queda el testimonio de lo que la empresa estatal IAME fue capaz de producir, de desarrollar, de investigar, y que no tuvo la continuidad que hubiésemos deseado. ¡Gracias!